El presidente Donald Trump dijo que es posible que se tenga una vacuna contra la COVID-19 antes de las elecciones del 3 de noviembre. Esta afirmación se contrapone con la opinión de los principales expertos de salud que apuntan este logro para principios del año que viene. El gobierno ya ha dado más de 4 mil millones de dólares a compañías farmacéuticas que están desarrollando estudios de inmunización contra este nuevo coronavirus como parte de la operación Velocidad Avispa, que busca acelerar la producción de una vacuna. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el mundo superó este viernes los 19 millones de casos de coronavirus de los cuales Estados Unidos registra más de 4 millones 880 mil casos de contagio y más de 160 mil fallecimientos. Por su parte, el Departamento de Estado levantó la recomendación de evitar cualquier viaje al extranjero a raíz de la pandemia de COVID-19. En un comunicado se aclara además que se va a considerar la situación de cada país caso por caso y se emitirán advertencias individuales para 30 naciones. En otro orden de ideas, la Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle y en la que se le acusa de conducta ilegal, alegando que fueron desviados millones de dólares de la misión caritativa de la organización para uso personal de los altos cargos. La asociación respondió en su cuenta de Twitter señalando que se trata de una acusación sin razón. Y el presidente Donald Trump también se pronunció ligando la decisión de la Fiscalía de Nueva York a la izquierda radical. Y finalmente, la temporada de huracanes de 2020 podría convertirse en una de las más agitadas de la historia según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Universidad Estatal de Colorado. Los estudios predicen una temporada extremadamente activa con 19 a 25 tormentas, incluidos de 7 a 11 huracanes. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas Guaitero, de La Voz de América. Gracias por ver el video.